Les sigue informando José Armando Ronstadt, un duro golpe recibieron hoy los inmigrantes que buscan alternativas para vivir en este país a pesar de haber sido deportados. Y es que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó que debe mantenerse detenidos a los indocumentados que ya habían sido deportados y que regresaron a Estados Unidos por temor a ser torturados o asesinados. El dictamen también desniega el derecho a ser liberados bajo fianza y establece que los mismos deben permanecer en detención por el tiempo que las autoridades consideren absolutamente necesario.